Te extraño, pero bajarte del cielo no puedo, por desgracia no puedo. Si no, créeme que ya estarías aquí abajo conmigo, como antes, como cuando yo sonreía sin parar, como cuando mi vida era feliz, completamente feliz, como cuando mis días eran maravillosos, como cuando el cielo era azul y no gris, como cuando todo era perfecto. Ahora todo ha cambiado, estás en un lugar muy lejos, pero muy lejos de aquí, a donde yo ni siquiera alcanzo a ver, a donde yo no puedo ir, no por ahora. Te extraño, y mucho, pero mejor dicho, demasiado. Y me duele saber que no puedo ir a donde tú estás y traerte de vuelta conmigo, para seguir viviendo momentos juntos, ya que estoy seguro que nos hizo mucha falta por vivir, por seguir viviendo momentos increíbles, momentos especiales, por seguir recopilando recuerdos. Mi ángel, te extraño, pero bajarte de donde te encuentras ahora no me es posible. Es por eso que te quiero pedir que seas tú quien de vez en cuando bajes a darme un abrazo o darme un beso, porque créeme que casi siempre los necesito. Desde que despierto e inicio mi día, siempre me acorralan las ganas de verte, de mirarte, aunque solo fueran unos segundos, aunque solo fuera un instante. Tantas cosas que quisiera decirte, pero la principal y la más especial de todas, te extraño, y me haces falta todos los días de mi vida, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Quiero que sepas que cada que respiro te necesito aquí. He llegado a pensar que mi vida ya no tiene sentido, que ya para qué continuar si tú no estás aquí. Pero después recuerdo que si hay algo que tú deseas para mí, es mi bienestar. Si hay algo que solo tú anhelas desde donde te encuentras, es que yo siga con vida, que luche, y que no me dé por vencido, que no me deje caer. Pero mi ángel, es difícil, muy difícil. Sin embargo, por ti estoy dispuesto a no solo intentarlo, sino lograrlo. Sé que me costará mucho trabajo, pero confío que tú no me abandonarás, no me dejarás solo, aquí solo con mi dolor. Confío que recibiré tu ayuda y tu bendición. Confío que ahora tú estás mejor, y que descanses eternamente en paz. Confío que desde el cielo me sigues amando, así como yo te amo a ti. Te extraño. Confío que siempre estás mejor, y que descanses eternamente en paz. Confío que siempre te amo a ti.